hola amigos y amigas soy beca otra vez bienvenidos a mi casa como siempre a la terraza de esta mi casa donde hacemos montones de actividades le he estado dando vueltas y me he acordado de una de las cosas más divertidas y más geniales que aprendí cuando estaba trabajando en la disney qué os parece si aprendemos todos juntos a dibujar de una forma fácil y divertida a todos los personajes de la pandilla de mickey si os parece bien pues qué tal si hoy empezamos con el jefe de la banda hoy dibujamos a mickey mouse para dibujar nuestro estupendo y súper profesional mickey mouse vamos a necesitar muy poquitas cosas folios una regla y un par de lápices de diferente grosor de mina vale uno más duro para pintar los trazos que no se van a ver al final y otro para oscurecer después si ya tenemos todo comenzamos muy bien preparados pues vamos allá colocamos nuestro folio cogemos nuestro lapicero normal y corriente el que tiene la mina un poquito más dura y algo redondo para hacer la base de la cabeza de mickey yo he cogido este rollo de cinta podemos utilizar cualquier cosa redonda de un tamaño medio de unos 10 centímetros y lo voy a rodear sin marcar mucho vale sin que quede muy oscura porque esta es una de esas líneas guía las llamamos líneas guía que son líneas que van a ayudarnos a hacer nuestro dibujo pero que al final no vamos a querer que se vea ahora cojo mi regla y lo que haré será ver a ver dónde queda cómo es de ancha mi circunferencia mide 9 centímetros y medio muy bien voy a marcar la mitad y voy a hacer la siguiente línea guía muy atentos y atentas dividimos nuestra circunferencia por la mitad y luego hemos dicho que mide 9 y un poquito 9 entre 3 son 3 así que voy a coger 1 2 y 3 y voy a marcar aquí para hacer mi segunda línea guía que será de un tercio del círculo de la circunferencia y la marcamos prometo que esto es lo más complicado que tiene nuestro dibujo ya está ya tenemos todas las líneas guía que vamos a necesitar ahora vamos a dibujar una C vale una C mirando hacia abajo podemos practicar una C mayúscula muy abierta que mire hacia abajo así veis vamos practicando y cuando ya nos sintamos un poquito seguros que hayamos hecho dos o tres nos vamos a venir aquí y vamos a dibujar una justo donde nuestras líneas se cruzan en principio la hacemos bien flojita y cuando ya veamos que nos parece bien que nos gusta la marcamos más y apretamos más con el lápiz muy bien ahora ya tenemos hecha la línea que va por encima de la nariz y por debajo de los ojos lo siguiente va a ser hacer los dos óvalos que van a corresponder a los ojos uno a cada lado de la línea guía que hemos marcado en el centro como a unos 2 milímetros vale cerquita pero sin tocar la línea porque los ojos de Mickey Mouse no se tocan vale no se pueden tocar una vez que me gusta igual que antes puedo apretar un poco más con mi lápiz ya tengo hecha uno a un lado ahora repito lo mismo al otro lado vamos a pasar a la siguiente parte lo siguiente que vamos a hacer es la nariz de Mickey Mouse que está justo debajo de esta línea entonces empezamos así y es un círculo aplastado o un óvalo tumbado así más grande lo mismo que antes lo hago flojito y cuando ya lo tengo digo así me gusta pues lo marco más si os dais cuenta dentro del material hemos dicho lápices afilados pero no hemos dicho gomas de borrar ¿sabéis por qué no hemos dicho goma de borrar? os lo voy a ir explicando mirad ahora desde la mitad de la nariz nos vamos así a un ladito y hacemos aquí una rayita y lo mismo hasta aquí es como una fe o un paréntesis ¿vale? es como si le estuviéramos haciendo unos paréntesis tumbados a los lados de la nariz a la misma altura ahora marcamos aquí una rayita justo como a mitad de camino entre la nariz y la parte de abajo del círculo y la vamos a llevar a cada una de las líneas de expresión de los paréntesis tumbados que hemos hecho antes pues no hemos cogido goma de borrar porque estamos haciendo el trabajo del animador o del ilustrador aunque nosotros no lo somos todavía estamos aprendiendo siguiendo la escuela del propio Walt Disney y Walt Disney decía que dentro de una animación no existen los errores sino que todo aquello que en un principio puede parecer un fallo puede terminar siendo una maravillosa mejora por lo tanto él no permitía la utilización de las gomas de borrar cuando realizaba sus diseños lo cual a mí me parece muy interesante muy bien ahora una vez ya tenemos la línea base de la grandiosa sonrisa de Mickey Mouse le vamos a hacer la barbilla que vamos a hacer un poquito menos de un centímetro y un poquito más de medio centímetro por debajo del final del círculo marcamos una rayita y a partir de ahí vamos a hacer la mandíbula así es como un valle una montañita hacia abajo que nos va a marcar la mandíbula de nuestro Mickey genial pues una vez que ya tenemos la mandíbula de Mickey Mouse podemos terminar de hacerle la boca marcamos por aquí por debajo de la línea del círculo prácticamente la misma línea pero un poquito por debajo y marcaremos entre la línea de la mandíbula y la línea de la sonrisa que hemos hecho otra montañita veis así perfecto y como hemos hecho todo el tiempo cuando ya me gusta lo marco un poquito más fuerte y ahora mucho muy muy fácil uy se me ha ido un poquito por aquí veis tendría que haber sido así pero bueno no pasa nada ya lo solucionaremos y vamos a hacerle la lengua hacemos una montañita que llega hasta un poquito más de la mitad pero que no toca la parte de abajo de la boca y desde ahí hacemos otra hasta el final y ahí tenemos la lengua de Mickey Mouse perfecto ahora vamos a hacer lo que llamamos el corazón porque Mickey Mouse está compuesto de círculos y corazones mirar aquí nos vamos a venir y vamos a hacer el inicio de un corazón que luego va a venir por aquí hasta si os fijáis vamos a hacerle una rayita que sea aquí a esta altura en nuestra línea guía y vamos a marcar nuestro primer medio corazón ¿veis? ahí tenemos medio corazón y vamos a hacer lo mismo por el otro lado no tengáis miedo de equivocaros porque luego al ponerle las partes más oscuras y más claritas ¿vale? vamos a solucionarlo todo perfecto ¿eh? ya nos va quedando muchísimo menos ¿verdad? genial ahora lo que le vamos a hacer a Mickey son esos mofletes tan característicos que tiene y que son como una segunda parte de nuestro corazón pero mucho más abiertos ¿por qué? porque mirad los mofletes de Mickey vienen por aquí y se salen del círculo y llegan hasta la mandíbula que le dibujamos antes y nos dejan esa forma de medio corazón achatado lo vamos a repetir al otro lado justo por la línea y hasta la mandíbula y nos queda la otra mitad de ese corazón achatado perfecto ahora nos vamos a venir aquí ¿vale? a este lado y a este lado y si amigos vamos a hacer las orejas de Mickey Mouse las orejas de Mickey Mouse son un poco más a ojo aunque como todo el mundo las tiene muy 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 en la retina no son tan difíciles de hacer vamos a empezar haciendo círculos sin tocar nuestra hoja y vamos bajando el lápiz hasta que al final el lápiz toca nuestra hoja y hacemos ya nuestro círculo perfecto no tiene por qué ser increíblemente perfecto a mí me va a valer así y me voy a hacer el otro empiezo igual sin tocar genial y ahora vamos a terminar de ir uniendo todo ¿cómo? desde la oreja hasta la otra justo por el círculo guía unimos la parte de arriba lo que es el piquito del corazón principal ahora desde aquí lo mismo por encima de nuestro círculo guía y hasta la oreja le haremos la forma de la cabeza muy bien nuestro Mickey de momento está quedando estupendo ¿verdad? pero aún sigue sin tener vida ahora ¿qué vamos a hacer para darle vida a nuestro Mickey? pues vamos a cambiar de lápiz yo voy a cambiar de lápiz vosotros si queréis podéis hacerlo con el mismo y vamos a empezar a hacer las partes oscuras más oscuras todos sabemos que nuestro ratón Mickey tiene las orejas y todo lo de alrededor de su carita negro ¿verdad? pues lo iremos pintando de negro yo lo voy a hacer un poco rápido y de cualquier manera como aquel que dice para que veáis como va y que el vídeo no se nos haga eterno y ahora diremos vaya beca está mucho mejor pero realmente sigue sin tener esa vida que tiene Mickey Mouse que nos prometiste ¿será que le falta algo? ¡ay! vaya sí qué cabeza la mía chicos le falta algo muy muy importante Walt Disney llegados a este punto decía que es el momento de darle vida a nuestro personaje de darle la chispa de la vida ¿cómo hacemos eso? de la siguiente manera préstate atención cobra vida ¿verdad que sí? ahora es cuando Mickey nos ha quedado estupendo bueno amores llegamos al final ahora sí es el momento quien quiera puede coger la goma de borrar y eliminar las líneas guía mi Mickey ya está perfecto y preparado para ir directo con un imán a la puerta de mi nevera vosotros podéis seguir decorándolo recordar practicar mucho 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 nos llevará a dibujar como auténticos animadores nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!